Si ocurriera y no lo ha denunciado, puede tener responsabilidad criminal. Así que tiene derecho a no declarar contra sí. Por eso, si quiere. Bueno, si quiere usted que le acusemos de esto, pues responda. Yo había contestado a esta pregunta antes. Yo no tenía ningún conocimiento hasta después. Pues, si sabe algo sobre quién ha tenido, quién se ha dado las informaciones, todas que ha vertido en el sentido de acusar ciertas personas. Ha contestado ya varias veces a eso. Otra pregunta. No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, por la defensa de Mohamed Larri Benzelam. Usted ha manifestado que le encargó a Mohamed Larri la compra de un teléfono. ¿Le dijo a Mohamed Larri para qué quería usted ese teléfono? A Mohamed Larri yo le había preguntado si conocía a alguien para hacer llegar un teléfono a una persona. Yo le dije a Omar que yo necesitaba un teléfono porque yo trabajaba, pero yo no sé realmente cómo ha llegado a comprarlo. Sí, pero la pregunta era otra. La pregunta era si usted le dijo a Mohamed Larri a quién iba destinado ese teléfono. ¿Para quién era? No, no le llegué a explicar los detalles. Solo le dije que era una persona, pero no llegué realmente a explicarle todos los detalles. ¿Usted le dijo a Mohamed Larri en algún momento que había estado usted en Siria o en Turquía? No. La única persona que conocía que yo estaba en Turquía es una persona tunecina que se llama Mohamed Mazor. Muy bien, gracias. No hay más preguntas, señoría. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, la señora de la sala. La defensa de Aman Zogan y Basel Dayun. ¿Recuerda usted de qué nacionalidad era el pasaporte que llevaba Mohamed Afalá en Turquía? Ha contestado ya esa pregunta dos o tres veces. El viernes y esta mañana. Muy bien, señoría. ¿Sabe si Mohamed Afalá tenía residencia española? Sí, así es, la tenía. ¿Y a veces de cuándo? Pienso que él llegó aquí sobre el 99 o el 2000, más o menos aquí. Yo había llegado antes a España. ¿La información que Afalá le da a usted se la da durante su estancia en prisión? Una parte me la facilito aquí, pero otra en Turquía y otra incluso en Siria. ¿Sabe si Mohamed Afalá recibió alguna noticia o alguna visita de la embajada española durante su estancia en prisión en Turquía? Señor traductor, traduzca. Fue la misma policía que lo llevó a la embajada española. Fue la policía turca quien lo llevó a la embajada española. Cuando salió Mohamed Afalá del centro de internamiento de extranjería y fue al hotel del Zambul, ¿sabe usted si el argelino con el que estaba ha prestado declaración ante la justicia española? No, esta persona es totalmente desconocida por parte de las autoridades españolas. ¿Sabe usted si Mohamed Afalá se entrevistó en algún momento con la embajada española en Turquía? Ya ha contestado eso tres veces. Otra pregunta. ¿Le habló Saif Berrag de Serjan en Tunecino? También ha contestado eso. Otra pregunta. ¿Sabe si Mohamed Afalá y Aleké Malamari acudieron juntos a visitar a Safuel Sabah? Bueno, Amare estaba en busca, así que llegaron a contactar. Son más bien este hombre, Safar, junto con el imán, quien trajeron a estos dos chicos a Madrid. Además estaban observados por parte de la policía. Mohamed Afalá les comentó que había gente que estaba grabándoles con una cámara, pero Sabah le dijo que no se preocupara por ello. ¿Sabe usted si Mohamed Afalá también acudió con Serjan a ver a Safuel Sabah a Valencia? Le acaba de contestar a eso, señor letra de la... No, señoría. Claro, no le ha contestado porque no quiero, porque no lo sabe. Le ha hecho un relato de cómo... Le he hecho la pregunta de... Señora Colabena de la sala. He hecho la pregunta de si Mohamed Afalá ya le queman a Malamari. Y ahora ha realizado la pregunta si Mohamed Afalá y Serjan en Tunecino. Llega razón. Es distinta la pregunta. No, de Serjan no conozco nada. Otra pregunta. Porque Serjan realmente no tenía mucha información. Otra pregunta, señor letra de la... ¿Sabe usted si a Lekeman a Malamari o Mohamed Afalá conocieron... Bueno, si Mohamed Afalá conoció a Abdelkrim el Esmaíl? Sí, lo conocieron a través de esta persona llamada Serbach. De Valencia. La declaración que presta usted... La primera declaración que presta usted en enero de 2007. Esa que se graba en una cinta. La realiza usted... Ante un abogado defensor. No, estuve yo solo con dos secretarias. Con un intérprete argelino. Y el presidente de sala. Que es Juan del Olmo. Ninguna pregunta más, señor. Gracias. ¿Alguna defensa más? Con la venia. La censo de Rave Yasmán. Mire, usted... ¿Usted por qué está procesado? Ha contestado varias veces. Ha dicho que era la operación sello 2. Bien. Pero... Yo no tengo conocimiento de qué consiste la operación... Pero si no tiene conocimiento usted de qué consiste la operación sello 2 o no, ¿qué relevancia tiene la pregunta para este proceso, señor letrado? Por la relación que puede tener los hechos de su procesamiento, si es que lo tiene, o de su acusación, o no sé en qué situación está, con lo que está juzgando aquí. O sea, usted pregunta por si tiene relación a otra pregunta. Bueno, fórmulo protesta, ¿por qué? Sí, sí. ¿Usted está procesado? Sí. El motivo... Sí. Yo estoy procesado en dos operaciones, Tigris y sello 2. Y el motivo a estar procesado es por haber ayudado a algunas personas a haberse escapado después de... Esa pregunta contestó el viernes a preguntas del Ministerio Fiscal, señor letrado. ¿Que el motivo de procesamiento es ese? No, no, contestó esa pregunta. Yo no sé el motivo del procesamiento, no tengo el auto aquí. Sé lo que le estoy preguntando. No tengo el auto aquí. Otra pregunta. El motivo de que esté en esa causa. ¿Sabe cómo llegaron las autoridades judiciales o policiales a tener conocimiento de que usted había realizado ese hecho? De que había ayudado a esas personas a escapar. No hay lugar a la pregunta, salvo que la relacione directamente con el objeto del proceso. Vamos a ver, yo entiendo que puede ser a través de la declaración... Es que no lo sé. ¿Cuál es la respuesta, eh? Entonces, que si puede ser a través de la declaración de otras personas, pues que me gustaría saber que otras personas tienen conocimiento también de lo que él está contando aquí. Porque pueden afectar la credibilidad del testigo. No, 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 no. O sea, la credibilidad del testigo, como algo abstracto, puede afectarle todo. Bien, pero si hay... Tiene que ser algo concreto. ¿Usted qué quiere saber? Es que no sé lo que quiere saber. Es que no sé por qué pregunta esto. ¿Hay más personas, además de usted, que tengan conocimiento de lo que usted se está contando aquí? Pues pregúntelo así. Se supone que aparte, claro, que él dice que se lo han dicho. No, ninguna persona. O sea, quitando a Duane, a Falá, etcétera, ninguna persona. No, no, aparte de los implicados, ninguno. Bien, no hay ninguna pregunta. Gracias, ¿alguna más? Sí, con la venia de su señoría. Una única pregunta, la defensa de Mohamed Boujarrat. ¿Podría usted precisar exactamente en qué fecha, en qué día del mes de abril de 2004, estuvo usted con Mohamed Azalá? Después, ha sido después de la Semana Santa. Puede que sea el 15, 20. No estoy seguro de ello, pero más bien no estoy seguro. De todas formas, después de la Semana Santa. Ninguna pregunta. Gracias, ¿alguna más? ¿Ya se lo pueden llevar? Se interrumpe la sesión hasta las 12 y media.